Mami, sabes que te amo, aunque no tenga dinero, esto es un regalo, he hecho canción. Hoy, en tu cumpleaños, te arregalo un rato, que lo he perdido nada solo para tenerte a plato. Hoy, en tu cumpleaños, te arregalo todo, mi corazón para que hagas con él lo que quieras, lo que prefieras, solo no me lleras, que solo soy un simple esclavo del amor. Te amo, feliz cumpleaños, y no me voy a quedar callada, tengo que gritar lo que... Te amo, feliz cumpleaños, seguiré mi sueño, y que en tu sueño sea el mío, feliz cumpleaños. Y nuestro amor no se vea a diario, es eterno, que aún aclarizaré. Seré un problema, ser dinero con poemas, con besos, te entrego el unidor, sin beso como el mar, así es el amor que tú me das. Pues no tengo varita ni hada, tengo amor, mi amor, para darte más que palabras, mi corazón y mi espíritu, para un feliz cumpleaños. Desearte, demasiadamente hermosa, mi preciosa, quiero ver tu rostro, déjame escuchar tu voz, eres parte de mi costilla, te hizo Dios, te amo, feliz cumpleaños. Un regalo, he hecho canción, te arreglo con amor, me arreglo con mi corazón, para que hagas con él lo que quieras. Lo que te amo, feliz cumpleaños, y no me voy a quedar callado, tengo que gritar lo que te amo. Lo que te amo, feliz cumpleaños, seguiremos siempre a ti, y que en tu sueño sea el mío, feliz cumpleaños. Lo que te amo, feliz cumpleaños, no tendría dinero, quería comprarte el cielo, me dijeron que ya lo tengo. Lo que te amo, feliz cumpleaños, es mi amor sincero, es mi amor sincero. Belleza mi princesa, afuera luz de cereza, no dejemos que este amor perezca, hagamos que el amor perezca. Lo que te amo, feliz cumpleaños, y no me voy a quedar callado, tengo que gritarlo. Lo que te amo, feliz cumpleaños, seguiremos siempre a ti, y que en tus sueños sea el mío, feliz cumpleaños. Y nuestro amor, nuestro amor, nuestro día diario, es eterno, que aún la cantaré, que te amo. Porque te amo, feliz cumpleaños, los del camino, proyectil, producto. Te amo, feliz cumpleaños, seguiremos siempre a ti, y que en tus sueños sea el mío, feliz cumpleaños, que aún la cantaré, que te amo.